Solo si pudiera estar contigo, unir entre mis brazos y mirarte en silencio Solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí, así como que yo siento Es que me gusta tu corazón, me gusta tu cuerpo, soñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta abrazarte y perderme en tu aroma, poder encontrar tus ojos en el cielo Pero me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí no estás loca Y aunque sientas conmigo la cal, en el día de la noche, gritará y pegar Despertar en la distancia, sin tu piel junto a la miel, amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo y juntarte a amar Solo tenerte aquí, no sabes lo que me falta Es que me gusta tu corazón, me gusta tu cuerpo, soñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta abrazarte y perderme en tu aroma, poder encontrar tus ojos en el cielo Solo quiero que sientas conmigo la calma, y cuando llegue la noche, cuidarme la alma Empezar a doctor conmigo la calma, y sin darnos cuenta, estar en tu puerta, diciéndote otra vez Se me gusta, me gusta tu boca, me gusta creer, tengo en tu pasota Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo Se me gusta, me gusta tu boca, me gusta creer, tengo en tu pasota Mi silencio dormida, mis brazos sentiré el placer abrazado a tu piel Cuidarte, cuidarte, cuidarte Cuidarte, cuidarte ¡Aguienes, aquí en el aire! ¡Aguienes, aquí en el aire! Se me gusta, me gusta tu boca, me gusta creer, tengo en tu pasota Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo Se me gusta, me gusta, me gusta creer que por mi tú estás loca Solo quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche, cuidarte malo ¡Aguienes, aquí en el aire! Se me gusta, me gusta tu boca, pero me gusta Cuidarte, cuidarte ¡Aguienes, aquí en el aire!